Bien, 8 de la mañana y dos minutos y damos paso a la primera entrevista del día con Segundo Camino, analista económico para hablar precisamente sobre Ecuador, que requiere una inversión de 10.4 millones para evitar apagones. ¿Qué tal, analista? Bienvenido a Unnoticias. Hola, Stephanie. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Así es. Bueno, entrando un poco en contexto, pues Ecuador deberá poner en marcha 37 nuevas centrales de generación eléctrica hasta 2032 si quiere superar pues esta crisis eléctrica y evitar apagones o cortes de luz. El ambicioso plan demandará de una inversión de 10.446.5 millones de dólares, equivalente a casi el 9% del producto interno de Ecuador y solo en 2024 la inversión requerida es de 664 millones. Bueno, analista, dicho esto, pues considerando que el plan maestro de electricidad 2023-2032 requiere una inversión de 10.446.5 millones de dólares, ¿cuál es su evaluación sobre la viabilidad financiera del plan y cómo podría afectar la deuda pública de Ecuador? Lo escuchamos. Mira, a mi parecer esos 10.000, más de 10.400 millones de dólares que necesitaría el Ecuador para poder ejecutar el plan maestro hasta el año 2032, realmente es una cantidad que va a quedar corta. Y esto debido a que, por ejemplo, en este año, en el año 2024, Ecuador tendría que invertir en electricidad alrededor más de 650 millones de dólares. Y esto, más de 650 millones de dólares es recurso que ni siquiera el Ministerio de Energía y Minas lo posee en este momento. Y adicionalmente a eso es dinero que, a pesar de que no lo posee, en este momento no hay los recursos necesarios para poder financiar una obra y una medida de esta magnitud. Y es por esto que claramente se ha venido mencionando que el gobierno va a tener que necesitar la inversión privada en este sector. Para esto se creó una ley económica urgente que fue tratada en la Asamblea Nacional el año anterior y que fue aprobada este año como una medida económica urgente para atender las necesidades de este sector. Pero que claramente vemos cómo dentro de ese, en el marco de esa ley que se buscaba atraer inversiones en este sector, esto todavía no ha sucedido. Y esto no ha sucedido porque no es una medida de corto plazo, es una medida de largo plazo. Las inversiones privadas buscan atraer su recurso económico al país, a un país determinado para generar inversión, para generar rentabilidad, para generar empleo. Pero esto no es algo que se pueda ver en el mismo año de la aplicación de una ley. Esto va a tomar un poco de tiempo. Dicho todo esto, esos 664 millones de dólares que más o menos necesitaría el Ministerio para poder aplicar lo que corresponde al plan maestro este año, no es un recurso que al final del día lo vaya a obtener en el mismo año 2024. Por lo tanto, esos más de 10 mil millones de dólares que representan más del 9% del Producto Interno Broto, alrededor del 10%, va a quedar corto. Necesitas a la empresa privada, necesitas atraer inversiones del sector privado, por supuesto. Pero mientras en el Ecuador sigan existiendo los problemas que hemos venido viendo día tras día, por ejemplo, el tema de la delincuencia organizada, el tema de la seguridad pública, claramente esa inversión no va a venir ni siquiera al sector eléctrico, ni siquiera porque haya una política pública a través de una ley económica urgente. Por lo tanto, para concluir con esta pregunta, esos 10 mil, más de 10 mil 500 millones de dólares van a quedar cortos hacia el 2032. Porque si no tienes el recurso ni siquiera para darle mantenimiento en estos momentos a todas esas hidroeléctricas y a todos esos canales que generan energía, pues en el transcurso de los años, la inversión que vas a necesitar va a ser mayor debido a la destrucción de la obra pública que se va generando a partir del deterioro natural de cualquier obra pública. Bien, segundo, así como usted indicaba, pues es una cifra significativa, considerando que el Ministerio de Energía tiene un presupuesto de solo 110 millones en este año 2024, pues ¿cuál sería el impacto de la inversión y cómo afectaría la sostenibilidad fiscal del país? Mira, esos 110 millones que tiene el Ministerio ni siquiera han sido ejecutados en más del 50, el 60% a la fecha. Y esto se da específicamente porque el sector público es diferente al sector privado. Hay que entender que las personas que están liderando los diferentes ministerios vienen del sector privado en la mayoría, lo cual está bien, pero el sector público opera de una forma diferente, una forma tal vez más lenta que el sector privado por la propia normativa. Y esto hace que cuando quieras generar inversión, las inversiones no es algo que yo lo planteo el día de hoy y el siguiente mes van a salir. Entonces, esto se debe de considerar. Adicionalmente a esto, todo ese hueco económico que se está generando. Tú bien mencionabas que el Ministerio tiene apenas alrededor de 110 millones de dólares de presupuesto y lo que se va a necesitar para cubrir parte del plan maestro es más de 650 millones de dólares. Entonces, es un hueco de 500 millones de dólares que son difíciles de cubrir. Esto claramente va a afectar la sostenibilidad fiscal del Ecuador. Esta sostenibilidad fiscal que representan esos 500 millones de dólares, más de 500 millones de dólares, solo para este ministerio, implicaría que el gobierno necesitaría recurso económico adicional. Y aquí hago un paréntesis porque es bastante interesante y preocupante lo que está sucediendo. El Servicio de Ventas Internas, hace unos días, su director general ha salido a mencionar que ha alcanzado una cifra histórica en la recaudación de impuestos, más de 12 mil millones de dólares. Y esto representaría más o menos un incremento, según las cifras del Servicio de Ventas Internas, de más del 12, 13% de incremento esperado a lo que se necesitaba a julio del año 2024. Pero ese recurso económico adicional que ha venido y que ha logrado sido recaudar por el mismo gobierno, ¿por qué no lo están transfiriendo entonces a la inversión pública? Y sobre todo a la inversión prioritaria. Yo cuando te hablo de inversión pública te hablo principalmente de seguridad. Pero claro, el tema de electricidad no es un tema menor, es un tema urgente también que debe ser atacado y debe ser contenido de forma inmediata. Entonces, si tienes un incremento en la recaudación tributaria, pero no lo logras traspasar a los ministerios que realmente necesitan el recurso, pues claramente hay un problema de gestión. Y si a esto, Steph, y a todas las personas que nos están escuchando, le sumas que recientemente han salido las cifras de ventas que han sido publicadas por el mismo Servicio de Ventas Internas, hay un desfase completamente extraño en la economía, y hay que decirlo con esa palabra. No puede ser posible que tú tengas una recaudación histórica, pero al mismo tiempo esté sucediendo que las ventas de las empresas estén disminuyendo. Entonces, algo raro está pasando en la economía. O las ventas realmente no están disminuyendo y están creciendo, o el Servicio de Ventas Internas está recaudando alguna otra cosa que no se nos está diciendo. Y esto implicaría mayor presión fiscal. Con esto no quiero decir claramente que deberíamos pagar menos impuestos, por si acaso, que no se confunda esta situación. Lo que trato de decir es que si tenemos por un lado mayor recaudación tributaria, esto tiene que ser generado a partir de la dinámica económica. No hay otra forma, pero si la dinámica económica está ralentizándose, las ventas se están cayendo, ¿cómo puede ser posible que se esté generando un incremento en el impuesto al valor agregado? Y adicionalmente, en la recaudación del impuesto al valor agregado y en los otros impuestos. Y adicionalmente a esto, ¿cómo es posible que, a pesar de que tengas una recaudación histórica, este recurso no sea trasladado rápidamente a las necesidades urgentes que tiene el país? Y esto es puramente gestión y administración pública, Estefi, a toda la ciudadanía que nos escucha. Segundo, también quería pues mencionar que hace poco, CELEC informó que el gobierno contratará 788 megavatios de potencia adicionales que permitirá pues afrontar la emergencia energética y abastecer de energía eléctrica al país durante los periodos del estiaje cuando disminuya la producción hidroeléctrica. Dicho esto, pues, ¿qué oportunidades y desafíos enfrenta esto? Bueno, lo que se pueda contratar de forma adicional para poder combatir y para poder contener los problemas de electricidad que va a tener el Ecuador, pues definitivamente va a ser algo positivo. Pero aquí también hay que mencionar que todo lo urgente que se pueda generar está bien, pero ¿cómo es posible que las barcazas que han sido recientemente adjudicadas a un contrato ni siquiera puedan llegar al Ecuador porque no tienen la capacidad operativa para poder generar energía dentro de las condiciones geográficas que tiene el Ecuador? Es decir, estas barcazas ni siquiera tienen el conocimiento de cómo está ubicado geográficamente el Ecuador ni tienen la capacidad para abastecerse de esta forma, abastecer al Ecuador de esta forma. Entonces, esto genera varios problemas, ¿no? Varios problemas porque mientras las barcazas no se puedan instalar de forma correcta en el Ecuador, no va a haber esa generación de energía. Y mientras no hay esa generación de energía, lo que tú acabas de mencionar, Estefi, con esta compra adicional de megavatios, pues ya no va a ser eso. Ahora vamos a necesitar más megavatios porque cada día que pasa es cada día menos de producción energética en el país y cada día menos de producción energética en el país implicaría que hay un déficit más grande de megavatios en el país para poder abastecer a toda la ciudadanía. Entonces, esto es crítico y tiene que ser atendido y ustedes como medio de comunicación bien que estén tocando este tema y ojalá todos los medios de comunicación comiencen a hablar de estos asuntos que lastimosamente no se nos comunica a la ciudadanía. Bien. Segundo, pues, dicho esto, en ese sentido, pues, ¿cómo nos afecta la tarifa eléctrica para los consumidores finales en Ecuador? En principio, el gobierno ha sido bastante claro en mencionar que no va a haber incrementos en la tarifa eléctrica. Esto el gobierno lo ha mencionado desde el primer día donde volvieron a aparecer los apagones. El ministro encargado de ese momento, el ministro Luque, mencionó exactamente lo mismo. Como las tarifas eléctricas, al parecer, no han tenido ningún incremento. Se esperaría que esto continúe, es decir, que no llegue un impacto a la ciudadanía. El problema no es que tengamos un impacto en las tarifas eléctricas. El problema es que como a nosotros no nos va a impactar porque no nos van a subir la tarifa eléctrica, de algún lado tiene que salir ese recurso. Es decir, no es que el recurso no va a salir de ningún lado y, por lo tanto, todos vamos a ser felices, por si acaso. Lo que va a pasar es que yo no le voy a aumentar la tarifa eléctrica a la ciudadanía, ni a las empresas, etcétera. Pero ¿de dónde va a salir ese desfase que tiene que cubrir esos 660 y pico de millones en el año 2024 y esos más de 10.500 millones de dólares hasta el 2034, hasta el 2032, perdón? Entonces, alguien tiene que pagar la cuenta, definitivamente. Entonces, ese alguien tiene que pagar la cuenta significa que habría menos recursos en algún ministerio en particular. Te hablo, qué sé yo, por ponerte un ejemplo, deportes, educación, salud. No pudiese decirte en este momento qué ministerio va a pagar la cuenta del desfase y de la inoperancia que sucedió a través de los gobiernos anteriores por no darle mantenimiento adecuado a las generadoras de energía en el país. Entonces, alguien va a tener que pagar la cuenta. Y ese alguien, cuando te hablo de ministerios, indirectamente va a afectar a la ciudadanía. Porque, ¿qué pasaría si, a lo mejor, el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación en parte pagan esa cuenta del desfase, verdad? Habrán o tendrán menos recursos, que no se puede por ley, por la Constitución, pero supongamos que suceda esto. Por otro ejemplo, puede ser el Ministerio de Agricultura, puede ser el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Finanzas, etcétera, etcétera. Eso indirectamente le afecta a la ciudadanía. Y le afecta a la ciudadanía porque significa menor provisión de servicios públicos a la ciudadanía. Y la menor provisión de servicios públicos a la ciudadanía es un impacto directo a la ciudadanía que no se da de forma directa, valga la redundancia, a través del no pago de una tarifa eléctrica mayor, pero se da indirectamente a través de una falta de provisión de servicios públicos porque algún ministerio va a tener que recibir menor recurso económico. Bien, segundo. Bueno, complejo este tema. Y sin duda acá en Cato Media le seguiremos dando seguimiento. Muchas gracias por la entrevista y por su tiempo analista. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo a todos.